Eh, tiraron un par de rimas, que es algo que está pasando mucho en Argentina Que me recuerdan a rimas de la bazooka, bro Hubo una, la de Coquette La tira uno en bazooka ¿Sí o no? Coquette Yo sé quién coño la tiró, bro Ah, sí, los hermanitos No, los hermanitos Yo creo que los hermanitos Sony la tiró, ah, yo pensaba que eran los hermanitos Yo creía que sí, que era Bueno Cuidado, tía OPZK, eh, momento esperado Qué locura verlo como uno más, es una pasada Medicina, bro Medicina, la temática ¡Wow! ¡Wow! ¡Opa, opa, opa! ¿Qué es esto, bro? ¡What? ¡Olo, lo, lo, lo! Qué locura, ¿no? No soy un gil Tu rimas sonre sencilla No uso una temática Entonces el senso humilla Quiso batallar conmigo Pero se fue que en camilla ¡Ooooh! Esto es rapear, de verdad Ya está, ya está La dio el chaval, eh Quitarle la gorra así Bueno Está ahí, eh Es sancionable para mí, eh Sí, para mí también Yo no soy favaloro Pero este no rima nada Solo bla, 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 re loro El trocante como de coro Sin cero Te va a doler el orto No te traje sueño Es que Tiago está entrando al juego también Va, mano arriba Le dole a la gente Por favor Tengo Tiabi Va a traer el flow Yo soy de barrio Soy de barrio Igual que el doctor ¡Tío! Ok Va a haber ahora la devuelta Pero cuidado, eh Para mí es sancionable, hermano Está muy feo Ir al choque Y quitarle la gorra así, bro Guau, eh Guau, eh El speaker con cara de No, no, sí, o sea Paliza de Tiago Escúchame, ya Te hago lo están extendiendo, eh ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Upa! Vine a ganar la Copa Vine a ganar la Copa Me traje a la Argentina Pa' que escuche la tropa Improvisad, Marmota Porque esto es la Red Bull No es la Liga Basoca ¡Vamos por idioma Y un tipo retarado Le gritan todo dentro de lo improvisado Vine a ganar y dejar claro Y más que demostrado Que le estamos dando fama Que el sujeto equivocado Va muy preparado esto ¡Has dicho! ¡Muy malos! Si rápido es con certeza Yo salí de la pobreza Y escucho los gritos Solo escucho voces en mi cabeza ¡Has dicho! ¡Has dicho! En mi cabeza En mi cabeza Está excesivamente Toda la riqueza No te sientas especial desastre Porque el Gotik es mi gata Y le saco gotas de sangre Sí, claro Achar Vamos ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! Pidiendo que me tire a una improvisada ¿Qué te pasa, camarada? Hago explotar a la gente de Granada Para no agraria Se ha tirado, hijo Alma Hostia puta, tío Para ya, loco ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto, bro? En la batalla yo soy el más porón ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué pasa, de verdad? Me quiere sacar la gorra físicamente No puede rapear Por eso es que en esto Soy un canalla Vos sácame la ropa Yo te saqué la batalla Última Qué boludo Él me quiere ver en pija Y entregar el culo Qué boludo Esta batalla no queda fácil Esto está duro Para mí es descalificación de manual Descalificación, sí Pero, brother, o sea Que he reiterado Le ha quitado la gorra dos veces Le pechea Tiago se mete, bro La batalla es de Tiago Le he visto mucho más freestyle, hermano Pero, bro, qué locura Me dice quién pasa Está feo, está feo, bro O sea, a mí me gusta el show Que se pique Pero ha gastado un punto, bro Rapea, ¿sabes? Mira, mira, claro No le da ni la mano Obvio que no le da ni la mano Se ha pasado el jueves, bro A los cuartos de final, hermano Y yo Está muy feo, bro ¿A qué no puedes hacer eso? Próxima batalla La duda es, Yaga ¿Tú el show lo pararías o no? ¿Cómo? ¿Tú el show lo pararías? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿O como Joss? O sea, ¿pararías el show Por lo que ha pasado? Yo creo que Acaba la batalla Y pase lo que pase O descalificado Eso seguro Claro Eso seguro, eso seguro Qué feo, ¿no, tío? Se quedó muy loco ¿Tú? Ajá Al medio del cuadrilátero Ay, qué batalla Qué locura, bro Qué locura, bro La gente se está volviendo loca La gente se está volviendo loquísima Hoy se tiene que dar Un comentario al azar Inentendible el veredicto Ritter es buenísimo Fue su peor batalla Es que la cara es muy buena Bro, es un atraco, bro Vale, ojo a esta base, loco Y ojo a... Vamos a ver, Diago Un trae Hay atraco, bro Todo el ritmo de esto Hoy se tiene que dar No lo va a lograr El Thiago es un producto comercial Externapea De acá para allá No abras los brazos No vas a lograr Estos tipos, te juro, los educo Si entra a la pista Les marco los puntos Estoy marcando los archivos juntos Hoy personas superan a productos Ay, los saco Los pago Todos los cago Estos tipos para mí son malos Pensaban ver Un ex contra Tiago Dale regalado Vos sos un malo Tenemos distintos pagos Yo soy un bueno talentoso Y vos un malo Con el productor indicado No tiene talento Nació lento En el movimiento Todas las enfrento Todas las enebro Este suena bien Pero no así de fresco Tardos y molestos Todo lo que hago Te lo cuento en un momento Esto es la vida Criando su argumento A mí no me abraces Que me pongo más violento 10 segundos Prista Si está en el momento Después nos vengan a decir Que yo me la escribo Para los eventos Ahora estoy aprovechando Y usando su gesto Lo que decía Que las escribo Caras de arrepentimiento ¡Cambio! ¡Cambio! Oye, este se la come Míralo el pelotudo El gazil Pero más yo ¿Me lo escucharon? ¿Cómo funcionan las oraciones? Acá Argentina Pura sangre No compramos españoles Noo Este no entiende verdad Tiene gato De que soy un producto Pero soy producto Y te voy a matar Fos un producto Porque es musical Dice que yo tengo gira mundial Soy un producto internacional Pero no haría lo mismo Estando en mi lugar Noo Yo no estaría acaparado No estaría acaparado Suelto rima improvisada En todos los países Conocen mi cara Ganar o perder con pop Puta no me cambia nada Noo 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 Vaya rockstar loco La diferencia entre los dos Que hasta con la panza llena Vine más sangre que vos Muy bueno Como conecto con el público La última se me ha ido Hasta con la panza Yo no tengo más hambre que vos Ha hecho sangre Puede ser Sí, se ha hecho sangre Humano, humano, humano Que te vas a extraer Que te vas a extraer Y te voy avisando Que este vitor Lo conocemos todos Saltando A la que va ese loco La de Hala Esta va a ser la de Tepegrillo Contra Contra Arcano Se le cambió en la primera Y ahora le viene la segunda Yo lo mato Es un hijo de puta No se muere Quien se olvida Se muere Quien se va Escuchaste hijo de puta No me olvido Mis raíces Y estoy más vivo que nunca Por favor De verdad Braga Este rapero Al final No me dijo nada Deja de hacerme gesto Deja de hacerme cara Yo tengo a toda la gente Quédate con tu hinchada Hinchado las pelotas Estoy de estos raperos Que en la pista No las pelotas Madre mía Te hago bro ¿Este qué le pasa? Yo soy un producto Y vas un producto De que yo haya ido A una plaza ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa mi bro? ¿Entendiste? Hoy Tiago es el campeón El pibe del Monte Grande En la Grande lo montó Cambio Vamos a contestar Vamos a contestar Aló, ya perdió Acaba de perder Acaba de perder Acaba de perder Acaba de perder No tengo huevos altra Acaba de perder Yo soy Kassir Soy exequial Pelotudo El pasado El presente Y el futuro Me compara con Kassir No me caes como el culo Yo te hago acordar a todos Sin parecerme a ninguno Ooooooooh La primera vez ¿Qué le pasa? Si Si Este pibe Para que vino Rellenó el patrón Combrada Este cretino Oteago es el Forza Española O Forza Santiago Argentino Ooooooooh Mi brada Me escucharon a este tipo Virando a mi brada Dale, dale Es una cagada Oh, shit Es Red Bull Es Red Bull Es Red Bull Es Red Bull No contestaste nada Y acá todo me cae mal Estos tipos dicen No soy producto industrial Pero bajan Para que la gente vea El underground Gana, Thiago Sí, ¿no? Oye, muy bien, Alex Muy bien leído eso Lo del Forza O Forza es el Thiago Español Obviamente los 7.20 Creo que es Red Bull No contestaste nada Y acá todo me cae mal Estos tipos dicen No soy producto industrial Pero bajan Para que la gente vea El underground Voy a meterlo por dos Tiago, Thiago, Thiago Tiago, Thiago, hermano ¿Es ese tranquilo Replica Máximo? Que va Es un batallón de Tiago Tiago ha respondido Todo de una manera Que ha comido el escenario Que va, que va Olvidaros Imposible 3, 2, 1 Replica Gol Ahí está Ya estamos 1, 1 Replica Máximo Estamos otra vez, eh Para mí es Thiago Vas a replicar Ha habido un vuelo para eso También Pancha pone Vitón Travitón Y Buenos Aires Dale Papá, que es una batalla Muy clara de Thiago Y vamos a seguir respondiendo Solo una venta y todo Pacho Muy clara de Thiago Y se ha tenido el primer minuto preconcebido Esa vacía Vos este evento No te la cambia vida En cambio a mí sí Y a toda la Argentina Vos tenés la panza llena Eso es lo que diría Hoy es tu billetera Contra mi comida Contra mi comida Wow, tu improvisación Demasiado odio Demasiada frustración Pero entiendo que la vomites acá en la competición Pacho, no me tomes odio Tómame de inspiración Nooooooo De inspiración De inspiración, de inspiración, verdad De inspiración Anteago, presenta acá De inspiración Al tipo que pasó de rap al rap Mi única inspiración Se llaman papá y mamá Papá y mamá Papá y mamá Esta te la dedico Porque mi vieja ya, ya, ya Dale, dale, dale Se rapea Se rapea No, 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 no No lo puedes ver Yo nací en Montegrand Vamos, vamos, vamos Uno, diez Yo Hijo de puta Pa' que esta mierda se entreta Ey, mano arriba Que lo parto en esta jerga Ey, hermano Tu viejo en tu ciudad Chúpame la verga Eso es porque vos nos lo motivás Para que venga No Porque no hay tan plata necesaria No nos alcanza Ni afuera Ni en el estar Es fácil ser tu viejo Aunque seas un malcriado Vos la malcriaste a ella Dejándole todo pago Dejándole todo pago Pero es lo necesario Mi viejo no me dio nada Diría a diario Mi viejo me dejó abandonado Y yo no era un notario Pero yo me cagué de esa cara A mi vieja del barrio Ya está Que batalló, bro Que batalló, bro Su viejo la abandonó Ay, qué tipo entretenido Su viejo lo dejó Y ahí adoptó un padrino La Red Bull no es tan rara Digo, es algo divino Este algo de Red Bull Y te hizo algo parecido Ay, ya se trabó Ya la perdió Es un tarado Hermano Por eso es que mi rima La divalgo Yo divulgo tanto Y a vos te muestro hardcore Si no viste Tu viejo tranqui Que yo me hago cargo Hermano, posta, te lo digo Toda la batalla En el ombligo Y en el ombligo Estos rappers no son vivos Me volví a tocar Y te robo a la guacha Yo sí soy vencativo Último Bueno, tenía que caer Y ahora Me dice Wittred Madre mía, bro Dos pares Tenía que caer ahora eso Más de la guacha Más de la guacha Mira cómo me habla la puta Me trata de Wittred el rapero Dice que roba a la guacha Su argumento no es sincero Con la pata de Nero Y esa cara de Gilguero No va a ser el gaso Que represento en el extranjero Tiago, Tiago, Tiago Es Tiago, loco Es Tiago, loco Brother, para mí Más freestyle, más puro Tiago, cuéntenla como quieran Es Tiago, no Yo voto a Tiago Cuéntenla como quieran A nivel es Tiago Es Tiago, es Tiago, claro De primeras y ahora La respuesta Más freestyle, hermano Hermano Cata Cata va a votar a Exe Y Juan Zim Va a votar a Exe Les estoy viendo la cara Me lo conozco Ojalá me equivoque Y sea un chinazo Por favor que pase Tiago Y me equivoque Por favor que me equivoque Cuando hay una persona Que conoces desde hace muchos años En el escenario Y el jura pone cara De estar jodidos Porque no lo va a votar Apúntate de esa llaga Le he visto en Tata Qué pena, hermano Qué pena, loco Ahora mi Tiago es un más freestyle Ha visto lo que te ha dicho Me entero de todo Oigan, chat ¿Están teniendo problemas También ustedes Con el stream O no creo que sea En internet Porque el stream Me va de puta madre Yo te doy el consejo Que dejes 5 segundos Aunque lo veamos 5 segundos Por atrás Déjalo Mejor que no separen Sí, sí, pero da igual Déjalo, o sea No le petejar por dos Hermano, era de Tiago De primera Así de segunda Sí Qué dice el chimo, eh Si o no Era de Tiago De primera Así de segunda Siguiente batalla ¿Quieren la siguiente batalla? Miren que tengo Un classic sheet Para la siguiente batalla ¿Quieren fuerte yo? Cuando pasen al frente ¿Quieren fuerte yo?